Yo le debo 10 mil dólares al IRS. El IRS embargó mi sueldo. El IRS embargó mi casa. El IRS es la agencia de cobro más poderosa del mundo. Ellos no dejan de seguirte hasta que les pagues. Yo no podía dormir, nos iban a hacer una auditoría. Llamé a TaxSolutionsNow y me saqué un gran peso de encima. Llamé a TaxSolutionsNow y ellos lograron quitarme el IRS de encima. En 48 horas, TaxSolutionsNow logró que se levantara el embargo de mi sueldo. En TaxSolutionsNow podemos ayudarlo. Nuestros agentes conocen las leyes. Ellos pueden terminar su pesadilla y lograr el mejor arreglo de pago. Nosotros lo conectamos con un equipo formado por ex agentes al IRS y profesionales en taxes quienes le quitarán el IRS de encima. Nosotros recuperamos nuestra casa y vencimos a la agencia de cobro más poderosa del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!